100.5, diferentes estilos, una misma radio 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 que escriba a la página de la radio o a alguno de los teléfonos y bueno, que mande un tema, que mande una reseña y vamos a empezar con un bloquecito la hora del buen combate nos siguen por Facebook, nos siguen por Instagram mensajes al 11 33 92 14 42 vamos con el tema vamos con un tema muy tranqui muy así, muy para tomarse para empezar si, si, bien así, sentarse, un cafecito café con ser hacer pogo en casa lo que ustedes quieran disfrútenlo gente chas send in your skeletons sing as their bones come marching in again they need you very deep the secrets that you keep are you ready are you ready I'm finished making sense done pleading if you're friends at home to fans spinning it's in the sea but the wheel is spinning me never ending never ending never ending single story what if I say I'm not like the others what if I say I'm not just another one in your place you're the pretender what if I say I will never surrender what if I say I'm not like the others what if I say I'm not just another one in your place you're the pretender ¡Gracias por ver! 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 Creo que si la pasaron 30 veces La vi las 30 veces Porque mi viejo la ponía Era James Bond Eso es lo más de la generación De nuestro viejo A mi me llegó por Que mi viejo me decía Este es James Bond y todos los demás no Recomiendo la película La Casa del Octubre Rojo Y si no fue James Bond Nuestras condolencias al escocés Hay quienes dicen que me parezco Yo a John Connelly Por la pelada No, 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 con pelo ¿De qué te reís, Baribel? ¿Tengo un aire o no? Medía 2 metros, John Connelly Ah, bueno No sé, la altura Igual la hacía en plano americano No, pero en serio La verdad no me gusta opinar sobre los hombres Ni cuánto se parecen Soy otro padre Encima, en la semana me mandó mensaje Mi jefe, Jorge Diciéndote que pareces a John Connelly Que me parezco un actor español El que hace de francotirador En Bastardo sin Gloria Hay uno que hace de francotirador Que es medio que se pone pesado Bueno, y me manda la foto Y me dice ¿Te pusiste igual? Me dice Nada que ver Después lo googleamos Sí, lo fuimos a lo mejor acá Hay mensajes A ver, a ver ¿Quién nos escribe? Vamos con los míos Yo estoy manejando Whatsapp Voy yo primero entonces Liliana que me dice Temazo Manu dice Hacé el saludo peronista Que tanto te gusta a vos, Kale Es que el saludo peronista Que me gusta a mí No lo puedo hacer Una tal Caterina dice Ja, 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 ja Andá a saber por qué De las tantas cosas que dijimos No sé ¿Estamos diciendo boludeces En estos 15 minutos? Se nota que esto De que estar solo entre hombres Se está afectando De alguna manera Te digo No sé si es saludable A mí ya me está preocupado Qué sé yo Después de acá no sé A ver Vamos con Carlos de San Martín El vigilador de la fábrica Carlito los estoy escuchando Qué grande Carlito que Está en la casa Con el tema de la cuarentena Vamos Un amigo Encima Quiero rescatar Que es proteccionista también Él encontró varios gatos en la calle Y los levanté yo ¿Qué significa ser proteccionista? Contanos Proteccionista Y bueno Un día la vamos a invitar a Maribel La productora Que habla de proteccionismo Ella está en Gatito de Gutiérrez Me está escuchando Mi hermano de 17 Mi hermano de 12 Que no saben Contanos por favor Básicamente Rescatar animales de la calle Curarlo Bañarlo Darle de comer Lo que sea Y después Entregarlo a una familia Maribel siempre le gustó eso Sí Con Maribel hace rato que En casa tenemos como 20 Pero bueno Pará que hay más mensajes Pará ¿Qué tal? Saludos a la mesa Tomás de Poirredón Tomás Gatse Otro amigo Piden tema de O'Connor Ya pasamos O'Connor Y acá Saludos en especial a Juan Maribel Y los gatitos del Gutiérrez Mirá justo A través de ellos Conocí a Juan y Maribel Y hoy son mis amigos Por favor Quien está escuchando Colaboren con ellos Hacen un trabajo impresionante Busquen en las redes Y difundan su accionar Hermoso programa Los sigo desde el inicio Éxito Marcela de Maipú Mirá Página Gatito del Gutiérrez Ahí pueden colaborar Ah mirá Acá hay más mensajes Manu Un saludo desde Córdoba Quiere uno de Hermética No pasamos Hermética todavía Loco No Nos está faltando eso Bueno la semana que viene Sin falta Hermética María Marcela dice Mandé mensaje al Whatsapp de la radio Tiene que leerlo Nora Muy bueno el programa Lo estaba viendo De las Palmas Chaco Vamos Chaco Bueno Aquí con el Con el chivo ¿A quién le agradecemos Todo esto? Agradecemos Para que pongo voz Voz de locutores Bueno Voz de Katia Esto ya se sabe Para, para Bueno Editorial Kate Home Muy bien Amigos de la casa Contactate Contactate Uy no Contactate con ellos Por Instagram Por mensaje directo O al 1162375117 O 1161334150 Editorial Kate Home Kate Home Con K Y acento la O Libros políticamente Incorrectos Para los que no se conforman Con relatos oficiales Gracias a nuestros amigos De Editorial Kate Home ¿Qué serán esos libros? Y vamos ¿A qué tema ahora? Uh acá también Mirá Para que bajen un cambio ¿Está sonando? ¿Está sonando? Este es el tema Que pidió Maribel Esta es una banda Se llama Porcupine Tree Y Te puedo decir que ¿Está saliendo esto? ¿Te escucho? Hace La descubrí esta banda Hace 5 o 6 años Y no paro de escuchar otra cosa ¿Está buena? Tengo todos los CDs Vamos a escuchar entonces De esta banda Y La cantante solista Es terrible Gracias loco Espero que les guste Gracias loco Gracias loco Gracias loco I'm left behind Like all the others Sir, I'm far for you It doesn't make much difference if they do She changes every time you look By summer it was all gone Now she's not gone She calls you every other day To savour it It's all gone Now she's the dog She changes every time you look By summer it was all gone Now she's not gone She called you every other day To savour it It's all gone Now she's not gone Now she's not gone She's not gone She's not gone She changes every time you look By summer it was all gone Now she's not gone By summer it was all gone She called you every other day To savour it It's all gone Now she's not 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 gone Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Filosofo dice acá. ¿Viste? ¿Visteis de cacería vos? Y... Antes, ahora ya estoy más tranquilo. Ahora ya te cazaron. Te cazaron. Te cazaron. Te cazaron. Te cazaron y te transformaron en una empresa. ¿Visteis de caza? Bueno, ahí... Claro. Claro. Cazado en cruz. Claro, no. Pero bueno, hay tierras ahí para cazar, ¿no? Eh... Eh... En su momento estaban habilitados algunos montes y donde se... Se practicaba la... En la casa, digamos, la marica también lo llaman. Ah. Pero ahora... Actualmente me parece que está legislado para... Está suspendida la actividad porque... Digamos... Bueno, hay mucha... Mucha depredación y entonces hay especie protegida y bueno... Está medio suspendida la actividad. Che, pero ahí te toman las tierras también en Chaco. Te hacen ocupaciones ahí también. Viste que está de moda ahora. Está de moda eso. Y bueno... Eh... Ah, hubo algunas réplicas de lo que está pasando a nivel... Eh... País, digamos. Y lamentablemente... Eh... Eh... Esta situación es muy compleja. Muy compleja. Yo... Creo que la tenemos que mirar desde distintos puntos de vista. Porque... Eh... 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 Bueno, no, les decía que esta situación de la toma de tierras es algo que se replica a nivel nacional y es muy importante mirarlo desde un enfoque amplio porque es una complejidad que requiere una visión de distintos enfoques. Pues, fundamentalmente porque hay una tendencia a mirar al problema desde dos extremos. Por un lado está la visión aporofóbica. Aporofobia es un concepto de Adela Cortín, una filósofa española. ¿Cómo es el concepto? A ver, decímelo de vuelta. No, que hay una visión, hay una tendencia de ciertos sectores de nuestra sociedad a mirar la cuestión desde un punto de vista aporofóbico. Y te decía que la aporofobia es un concepto de Adela Cortina, una filósofa española, que plantea el rechazo al pobre, básicamente el rechazo al pobre. Y por el otro lado veo una tendencia, una tendencia también del otro extremo, digamos, que es una, podría decir, una línea que tiene que ver con proliferar las prácticas anarquistas y romantizar la pobreza. Una línea que tiende a amar tanto a los pobres que los multiplica y genera beneficios políticos con la pobreza. ¿Y vos en qué espacio está eso, Joaquín? Y me parece que ninguna de las dos. Una tercera posición. Sí, mirá, yo, yo, por supuesto. Lo que pasa es que vos, que sos filósofo, te lo debes preguntar, pero ¿por qué el pueblo argentino siempre se va a los extremos? Viste, no encontramos el equilibrio, siempre, no sé si me explico, o odiamos al pobre o lo multiplicamos, ¿viste? Claro, nos gusta tanto que queremos paz. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo es la historia? No encontramos esa madurez como pueblo para... Va, hay una doctrina de equilibrio, ¿no? Una doctrina de tercera posición. Pero que tiene que ver con la filosofía de vida de la mayoría, sin preocupar el equilibrio. Contanos, Joaquín, vos qué opinás de eso. Mirá, yo creo que hay una especie de ingeniería social, hay una planificación por parte de los sectores de poder, que justamente lo que hacen es generar estas grietas, estas confrontaciones, para que el pueblo esté dividido. Pero vos te podés remontar a conceptos como, por ejemplo, el de Maquiavelo, ¿qué reinarás? Sí, sí. Claramente hay una planificación, vamos a dividir al pueblo. Entonces te llevan a un extremo para que vos te confrontas entre hermanos, y no generes un punto equilibrio. Joaquín, por favor, te estoy perdiendo. Negrito, fíjate porque te estamos escuchando mal. Ahí volvió, creo. Ahí volvió. Ahí está, ahí está. No, le decía que hay una tendencia a generar confrontaciones en el seno de la sociedad. Porque claramente lo que quieren es tenernos divididos como pueblo. Entonces esa confrontación, esos extremos, están puestos a propósito para que nos confrontemos entre hermanos. Así el poder, digamos, es más fácil mantenernos en una situación de distracción, ocupándonos de cuestiones que nos quitan la atención a los verdaderos problemas que hay. Y acá claramente hay una línea justicialista, te diría. Justicialista porque pone el centro de la justicia social, que es la generación de empleo y la emancipación del pueblo. Digamos, nosotros tenemos que avanzar hacia propuestas que liberen, emancipen a nuestro pueblo. Pero antes de emancipar o liberar a nuestro pueblo, tenemos que llevarnos a la tarea de la restauración del hombre. De la restauración del individuo, que tiene que ver con la recuperación de los principios y valores. Me parece que ese punto equilibrado que requerimos como sociedad para salir de estas grietas, de estas confrontaciones inconducentes, tiene que ver con volver a dar un punto justo a la vida del individuo, de la familia y de la comunidad. Y es a través de un vector fundamental que es el trabajo. Justo mirá, me acordé de repente, ya que te gusta la filosofía, la virtud es el medio entre extremos viciosos, que decía un filósofo que se llamaba Aristóteles, ¿no? Exacto, claro, claramente. Vamos a lo virtuoso. Exacto. De hecho yo tengo una visión compartida con un gran compañero de Salta que es Jonathan Ramos, que nosotros interpretamos que el pensamiento peronista es el punto supremo, digamos, el punto cumbre de la línea aristotélico-tomista que pasa por Heidegger, llega al peronismo. Es la máxima expresión del humanismo cristiano de Occidente. Pero es de esa línea, ¿no? De la comprensión del ser y del ser de la justicia, digamos, y cómo realizarlo en el plano político. Creo yo que es una expresión de cumbre del pensamiento occidental, el peronismo. De hecho yo lo recomiendo a los académicos por ahí que están escuchando el programa, que se pongan a estudiar a Perón, que empiecen a estudiar, a ver cuáles eran las ideas filosóficas de Perón. ¿Y por dónde le entramos a Perón? ¿Qué recomendabas para empezar a ver? Mirá, fundamentalmente, bueno, fundamentalmente recomiendo la comunidad organizada, un texto fundamental para entender las bases filosóficas. Después lo tenés la filosofía peronista, la doctrina peronista, el modelo argentino para el proyecto nacional. Y, bueno, después tenés textos estrictamente políticos. Pero para filosofía yo recomendaría doctrina peronista, filosofía peronista y la comunidad organizada. Claro, porque lo interesante del peronismo, no hay que olvidarse, que el nombre técnico es nacionaljusticialismo. O sea, arquetípicamente el peronismo toma la palabra justicia como es, palabras divinas, porque el que puede impartir justicia es Dios, digamos. Pero todo lo que se salga de ahí, no sé si me explico. O sea, no es una ideología, es justicia, digamos, es lo justo, digamos, lo que cada uno se merece. No se puede romper eso, porque es una palabra arquetípica. No sé si me explico, si voy al punto. Coincido, coincido. No hay con qué darle a eso, es una roca y una roca es una roca. Eso es del derecho romano, viste, ulpiano, que decía que es la justicia y dar a uno lo que corresponde. Y me parece lo más justo. Claro, era eso. Pero bueno, bueno. Pero también tiene esa pata que es nacional. ¿Y cómo se vive lo nacional ahí en Chaco? Joaquín, contanos. Si vos me permitís un segundito para la cuestión de la justicia, me gustaría hacer un aporte. Nosotros tenemos, cuando estudiamos el concepto de justicia en filosofía, en ética, nosotros tenemos tres grandes corrientes, digamos. Dos grandes corrientes, pero yo quiero meter una tercera. La primera corriente es la visión aristotélica, que tiene que ver con lo que vos acabas de definir desde el derecho romano, que es la justicia distributiva. Dar a cada uno lo que le corresponde. Después tenemos una línea más contemporánea, que es la línea de John Rawls, que plantea que la justicia es dar al que más lo necesita. Es decir, darle la máxima ayuda al que más lo necesita. Ya no es darle a cada uno lo que le corresponde, sino darle un plus al que más lo necesita. Que también puede ser interesante estudiarlo, puede ser interesante comprenderlo, a la hora de poder juzgar los hechos y buscar y pretender justicia. Y después tenemos la visión del justicialismo, la visión del peronismo. ¿Qué es la justicia para el peronismo? Humildemente yo creo que la justicia y el peronismo está ligado a otro concepto fundamental, que es el fortalecimiento del pueblo. Es decir, darle al pueblo, al individuo mejor dicho, la facultad para poder realizarse, ser autosuficiente, lograr los medios de subsistencia, producir al menos lo que consume. Y yo creo que esa idea de justicia social, que nosotros la concebimos desde la doctrina, no tiene que ver con una, digamos, una inclinación que existe hoy, que es oprimir al pueblo el asistencialismo. Me parece que no pasa por ahí la justicia social. Pasa por darle al individuo otra vez una condición de dignidad de hombre y mujer fuerte, que puede esforzarse, o sea, es fuerza, lograr poder desarrollarse, crecer y poder darle medios de vida dignos a sus hijos, a su hermano, a sus parientes, a sus hijos. La injusticia social genera violencia, ese es el punto. Porque acá en la Argentina, por dar un ejemplo anterior, la Argentina anterior a Perón, vos tenías a la liderquía tirando manteca al techo en Europa, y a los obreros de acá, laburaban hasta los domingos, 16 horas, dormían en la maroma, hay gente que se olvida que era la maroma, pero no tenían ni pieza ni cama, entonces dormían sentados en sillas contra la pared y la maroma era una soga que se ataba para que no se caigan para adelante. Esto se lo cuento a mucha gente que está ahí, que no se anima a entrar al peronismo, pero bueno, si existe este fanatismo de nuestra parte, que nos cuentan nuestros abuelos o bisabuelos que... Porque el pueblo argentino es un pueblo de poca memoria también, y no hay que olvidarse de esas cosas, de cómo te echaban como un perro, de un trabajo, millones de cosas, ¿no? Pero lo de la maroma es bastante gráfico, imagínense tener que dormir sentados... Joaquín, es decir que, en realidad, entre trabajo y planes sociales por doquier, vos decís que hay que darle trabajo a la gente, esa es tu conclusión también. Que te dignifique con el laburo. Por supuesto, claro, y en realidad también te define la dignidad, digamos, y te hace comprender las potencialidades que tenés como individuo. Eso yo creo que hay que restaurar fundamentalmente para lograr la emancipación posterior, porque acá hay dos tareas necesarias. Restaurar al individuo, restaurar al sujeto argentino, al sujeto nacional, que hoy está perdido, está destruido, con la postmodernidad, al progresismo, la deconstrucción, han destruido al sujeto nacional, y hoy nosotros tenemos que restaurarlo, tenemos que volver a poner en el centro justo al hombre y a la mujer argentina, y darle un fortalecimiento para que pueda luchar por su liberación. La liberación que tiene que ver con la emancipación económica, y que tiene que ver justamente con la soberanía política que requiere nuestra nación. Y ahí volvemos a la cuestión que me había preguntado, ¿qué pasa con el nacionalismo acá en el charco? Ah, era una de las preguntas, es verdad. Porque esta es una entrevista pactada, como las de Macri. Arreglamos las preguntas. Sí, esta claro que la habías hecho vos, Gaby. No, me lo dijiste recién, me lo dijiste recién. No, mirá. Te entendimos perfectamente, Nero. Acá nos están cortando el tiempo. Cierta tirana déspota que... Si querés colaborar para poder pagar una hora más, lo podés hacer al 11... 33, 92, 14. No, no, hay que recordar otra cosa, que Joaquín, él retransmite el programa. Ah, es un grande, es un grosso. Así que vamos ahí metiendo fichas en el norte, vamos avanzando. Así que te queremos agradecer eso. En Las Palmas Chaco, en el signo de Las Palmas Chaco. Vamos. Queremos agradecerte... Mirá, hicimos una revolución contra volver a poner el nacionalismo en la discusión política acá en el charco. Nosotros acá, la brigadier general, que responde a la conducción de Guillermo Moreno, vinimos, hicimos un lío, y estamos discutiendo las cuestiones serias que tiene que discutir la política y poniéndole en el lugar revolucionario que tiene que estar. Desde la brigadier nosotros irrumpimos con el nacionalismo de inclusión porque es amor al pueblo y estamos discutiendo con todos los sectores políticos, con el neoliberalismo, con la socialdemocracia, con el progresismo, con los trofos, con todo el arco kirchnerista. Estamos discutiendo y estamos reivindicando la doctrina. Y eso es que estamos cumpliendo exactamente hoy involucrando a sectores importantes de nuestra sociedad. Es que en el fondo son todos peronistas, Joaquín. Así que gracias, Che. Por supuesto. Somos argentinos. Vos pediste un temita de pescado, Rabio. Un abrazo también. Así que te lo vamos a mandar. Claro. Gracias por tu participación. Dale, compañero. Un abrazo grande. Un abrazo grande y te vamos a tener de vuelta. Gracias, loco. Gracias a usted. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazame, madre del dolor Nunca estuve tan lejos de tu cuerpo Abrazame, la vida yo te estoy repuestro Abrazame, madre del dolor Nunca estuve tan solo en ese punto Abrazame, madre del dolor 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 Nunca estuve tan lejos de tu cuerpo Bueno, volvemos a leer Muchas gracias a todos los que están escuchando La Hora del Buen Combate Tenemos un par de mensajes Liliana dice, muy buena entrevista María Marcela, muy interesante Gabriel Omar, saludos al compañero Joaquín De los compañeros de Mar del Plata María Abis Arme el programa, lo escucho siempre Lástima que no está Katy Un beso grande a todos En especial a Gaby Feliz Halloween Acá tengo saludos al gran Calerio Pasen algo de Carnival ¿Qué es Carnival? Me mató, me mató Y después Tomás Gasse Juan Federico también nos mandaba un mensaje Que se me perdió Lo iba a leer No, lo debo haber borrado Vos decís que lo borró Pará que acá Tomás Tomás de Villa Porredón Me pregunta ¿Qué onda la foto de Juanse con Guillermo? Ustedes que saben de rock Pásenme Pide tema de división 250 ¿Qué onda la foto? Hay una foto dando vuelta De Juanse de los ratones Con Guillermo Claro, sí Viste Bueno Yo sé que Juanse tuvo un episodio Místico muy profundo Y se hizo Muy ¿El de los ratones? Sí, sí ¿Los ratones parámetros? Bueno, esto lo sabe todo el mundo Pero bueno Yo lo que rescato Es que es un militante pro vida Así que lo re banco Nunca fui No, miento Tuve mi época roliga Cuando era chico Miento Pero a A lo que vengo Lo re banco ahora Porque Porque es un militante pro vida Porque es un militante pro vida Y encima peronista Así que es como Viste ¿Conoces a alguien Que es peronista? De pro vida Ya está ¿Qué más querés? Viste O sea Ya está Che, una gran pregunta ¿Se puede ser Abortero y ser peronista? No No Pero bueno Dejalo ahí Dejalo ahí Otro día Lo discutimos Otro día Este llonero Cosas raras que hay Pero bueno Gracias a todos Los que nos están Mandando mensajes Gracias por coparse La verdad que es un gusto Estar acá No sé cuánto tiempo estaremos No sé Si vos tenías más mensajes ¿No había más ahí en Facebook? ¿Estás seguro? Bueno Te digo Se me fue Viste Viste Cuando mandan más mensajes Van todos hacia abajo Y no sé cómo recuperar Lo que estaba No porque Gracias pero Discúlpenme que no los pude leer Estaría bueno Este A mí La nota esta con Con Joaquín Me gustó mucho Muy constructiva Digamos Está bueno cuando las notas Como que sale algo Claro De ahí Como en la nota Como que creas ¿Qué te salió? ¿Viste? ¿Qué te quedó De la nota con Joaquín? No Yo Esta idea De la palabra justicia Como Como arquetipo Irreputable Lo quería tirar En algún momento Para que se entienda Para que El que no es peronista Entienda de qué va Para la justicia Que el origen del peronismo Es el justicialismo Que es la justicia aplicada Sobre todo en lo social Doctrina social de la iglesia Al palo Para los que no saben Lo buscan Sí San Google Tiene todas las respuestas Y uno que tiene curiosidad Se las puede sacar Ese es un poco Y es un poco también Este programa Que también lo quería explicar ¿Qué significa La Hora del Buen Combate? La Hora del Buen Combate Ya que estamos filosofando Es un poco Mirá Porque justo hoy Un amigo me mandó un video Tengo un amigo Que está con el tema De la medicina china Este No te digo que sea En un angel Chabón Porque siempre está en la última Y me mandó un video De un loco Me mandó un video De un loco Viste Así un tipo Que sabía mucho Viste Es un tipo Que sabe mucho Y el tipo contando Como si fuera Una novedad El tema De que hay que combatir Con alegría Que hay que estar alegre Yo loco Eso lo dijo Jauretche Hace como 100 años Jauretche decía Que los pueblos Deprimidos No vencen Y que hay que combatir Con alegría Y Aldo Rico Mirá Me voy a Aldo Rico Y Aldo Rico Y Aldo Rico Me acuerdo En una nota Sobre Malvinas Decía La guerra es alegría Vamos Viste Tiro al chabón Claro Porque vos no podés Ir al combate Triste Viste La caridad De referencia Que tiene este programa No pero por eso Nosotros hacemos este programa Que le mandamos música Le mandamos Foo Fighters Le mandamos Le Seppel Le mandamos Pecado Rabioso Al más fuerte Y también hablamos de la lucha Porque hay que luchar Con vibración alta Como decía el tipo este Del video Y ahora Que música ponemos Para pelearla Con vibración alta Y ahora Vamos con un tema Que pidió Dani De Santa Fe Daniela Que la entrevistamos En la primera nota Gracias Un beso Le mandamos a ella Compañera de la Brigadier Un tema que no lo conoce nadie Básicamente No No es conocido Para nada Un clásico Nos vamos Humo sobre el agua Smoke on the water Unos locos Unos que no tocan más Y para por conocer Gracias Nos vemos We all came out On the lazy knees We were short To make records With a mobile We didn't have much time The blank sapper And the mother Had the best piece around The sun's stupid With a black gun Turned the place To the ground Smoke on the water Fire in the sky Smoke on the water It burned down the gambling house It died with an awful sound A funky crumb was running in and out Pulling kids out of the ground When it all was over We had to find another place Swiss time was running out It seemed like we would lose a race Snow coming water A fire in the sky Snow coming water F� being a body Swing in the sky Add on the bush temperature Since if you weren't under Pin off Like a baby Shadow coming water You can see 난 the money Con you That's why I don't see I don't see I don't see Whether we talk No they just I don't see Hey there Hm esta hora de buen combate con nosotros, nos siguen por Facebook Instagram y bueno, le damos un fuerte abrazo a todos los que están ahí y nos siguen también por el Ether por el mundo de las ideas gracias loco, a todos vamos a estar en Youtube también después repitiendo todo un gran abrazo a todos los que nos escuchan nos vemos chau chau